¡Somos los que marchan bajo el sol del rey de sal! ¡Si el deber se rica nuestro pecho levantar, triunfaremos de la nación! ¡Gloria, gloria a los infantes! ¡Gloria a nuestro Padre Dios! ¡Gloria a nuestra infantería, la que no tiene mal! ¡Vamos los infantes de esta noble unidad! ¡Vamos por la senda de las almas a vivir! ¡Gloria, gloria a los infantes! ¡Gloria a nuestro Padre Dios! 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 ¡Gloria a nuestro Padre Dios!